¿Qué es el color de los alimentos? Muy buenas, en el año internacional de la luz y las tecnologías basadas en la luz, hoy vamos a hablar sobre el color de los alimentos. Como nosotros podemos ver, el color de los alimentos es fundamental y de él dependerá en gran parte la aceptación o rechazo o la elección de algún tipo de alimento. Y también con el color nosotros podemos favorecer o potenciar el consumo de determinados alimentos. Muchas veces tenemos asociados a los alimentos con un color característico, pero muchas veces realmente no sabemos a qué alimento se trata. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver una bebida y realmente esta bebida pudiera ser elaborada con distintas materias primas. Dependiendo del país en el que estemos, podríamos pensar que estamos hablando de una limonada, elaborada por ejemplo con limas o con limón, por ejemplo, en México podía ser un jugo o un zumo de nopal, que son los cladodios de opuntia índica, o pudiera ser también una bebida elaborada con alfalfa, o con espinacas o con apio. Todo ello pudiera ser posible, ¿por qué? Porque esos ingredientes le darían una ligera coloración verdosa a ese tipo de alimentos. Sin embargo, si yo les comentara que esta es una cerveza, en la cual estamos acostumbrados, que tenga un color amarillo dorado o incluso negra, y sin embargo la estamos viendo verde, quiere decir que podemos incorporar determinado tipo de ingredientes que pueden modificar la percepción del mismo. En este caso, por ejemplo, es una cerveza verde, porque es una cerveza en honor a San Patricio, el patrono de los irlandeses, y que puede ser elaborada con distintas fuentes. Como habíamos dicho anteriormente, el color es el principal atributo de calidad que el consumidor utiliza a la hora de seleccionar un alimento. De cómo se nos presenta el alimento y de qué combinación de colores nos presenten, nos puede indicar o no el consumo de un alimento. ¿Y por qué eso es importante? Porque en algunos casos el consumidor sabe que determinados colores son indicativos de la calidad del mismo. Y en base a su experiencia sobre el color, puede indicar o no la salubridad de un alimento. Si nosotros, como se puede ver en la diapositiva, tenemos la carne en un color característico, pero si nosotros viésemos en un supermercado o en casa se nos transformase el color de la carne en un color verdoso, nuestra experiencia nos dice que al menos vamos a tener posibilidades de tener un trastorno gastrointestinal. Como podemos ver, incluso que en esta diapositiva vemos a un grabado medieval en el cual una persona estaba vomitando después de haber consumido algunos alimentos. Pero en lo de los colores, hay colores que son tradicionales y que nosotros estamos esperando a la hora de elegir un alimento. Si nosotros el color lo tenemos asociado a una tradición, a una cultura y a un entorno económico y también religioso y cultural, podemos pensar que ese color es para todos universal y sin embargo muy alejado de la realidad. Por ejemplo, en este caso podemos estar viendo un chorizo que sería tradicional de la mayoría de los países de habla hispana. Sin embargo, hay algunas especialidades que corresponden específicamente a culturas. Por ejemplo, en el caso de la cultura mexicana, en las cuales el chorizo, en algunas, como digo, especialidades, el chorizo es verde. Si yo ese chorizo verde lo trajese ahora mismo a España, probablemente habría un rechazo general a ese tipo de productos. Sin entrar a probarlo, ni si está bueno, ni si está malo, sino que ya el propio color nos indicaría un rechazo posiblemente al consumo de estos alimentos. Es por ello que es de gran importancia para la industria, porque al fin de cuentas es la que elabora la gran mayoría de los alimentos que consumimos en la actualidad, que la apariencia física que estos alimentos tengan sea aceptable. ¿Y cómo es aceptable? Pues que a priori el consumidor, a través del color, lo considere adecuado y que pueda ser totalmente apetecible a la hora del consumo. De hecho, quizá, uno de los procesamientos o de la manipulación de alimentos para la obtención de alimentos elaborados, donde más incidencia se hace en el color es justamente en las frutas, porque en gran parte del procesamiento, ese color atractivo, como podemos estar viendo nosotros ahora mismo, en el caso del mamey o del rambután, o incluso el aguacate, la piña o el arándano, es muy importante, porque gran parte de ese color atractivo que nosotros podemos ver ahora mismo, se puede perder. Y si para la industria es importante mantener el color, porque es una forma de que nuestros productos sean aceptados por parte del consumidor, viene la otra parte relacionada con el color de los alimentos, y es cómo medirlos y por qué medirlos. Y bajo ese criterio nos planteamos las siguientes cuestiones. Si yo voy a hacer un alimento, lo primero que tengo que hacer es que ese alimento sea atractivo. Atractivo visual. Es decir, ¿y por qué? Pues porque comemos con los ojos. Es decir, cuando nosotros vamos a un anaquel, a una estantería en un supermercado, siempre nos llama la atención aquellos colores que sean llamativos, y es por eso importante que sea atractivo. Luego, ¿por qué tenemos que caracterizar y clasificar los alimentos? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tenemos que saber si el proceso está bien hecho, si cómo se genera el color, cómo podemos mejorar el color, o cómo podemos estabilizar el color. Y también nos sirve para clasificar alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber por el color, a priori, si está maduro, si está verde, si le falta algún tipo de pigmento, etc. Tenemos una serie de criterios por los cuales debemos de medir el color. Pero en una industria de alimentos, también tenemos que mejorar los procesos de elaboración. Y en esos procesos de elaboración, un objetivo muy importante es que debemos de mejorar el color. ¿Por qué? Porque siempre nos lo va a hacer mucho más atractivo. Si yo tengo que cambiar una línea de producción, y en esa línea de producción lo que hace es que me pardea el alimento, o me genera unas coloraciones anómalas, ese proceso lo tengo que mejorar. O incluso me puede servir para descartar la aplicación de un nuevo proceso. Porque el color que se genera en ese alimento puede no ser aceptable. También otra cuestión importante, y que cada día más tiene connotaciones, tanto para el consumidor como para las industrias, y para la salud, es la utilización de colorantes naturales. Es decir, tenemos que buscar y extraer aquellos colorantes naturales que en la fruta nos muestran esos colores tan brillantes, tan bonitos, que se hacen tan atractivo ese alimento fresco al consumidor, y tratar de mantenerlos. ¿Por qué? Porque cada vez más el consumidor es consciente de relación que hay entre lo que comemos y su salud. Y por ello muchas veces demanda a las industrias que hay una reducción de colorantes artificiales porque considera que en algunos aspectos deben de ser retirados. No estamos diciendo aquí que tengan algún tipo de problema, pero sí el consumidor los ve como que pueden ser suprimibles. Y es ahí donde la tecnología de alimentos tiene que hacer su papel en la mejora, la extracción y la estabilidad de ese color a lo largo del proceso de elaboración de alimentos. También es importante que el color nos sirva para estandarizar el producto. No nos gusta encontrar un alimento que compramos procesado, que un día esté más rojo, otro día menos rojo, un día esté verde o otro día esté en verde pálido, sino que siempre que consumamos un alimento debe ser siempre homogéneo. Y también otra cuestión importante para los cuales debemos medir el color es porque el color también dependiendo de la edad va a depender de aquellas características de color. No es lo mismo elaborar un alimento para un niño o para un anciano que para un adolescente o para una persona adulta. ¿Por qué? Porque la percepción del color desde el punto de vista fisiológico es muy distinto. Prueba de ello es que en los niños les gustan colores chillantes y de hecho muchas de las golosinas que se utilizan o que se venden para niños especialmente tienen colores sumamente chillantes y en el caso de las personas mayores donde han perdido agudeza visual hay que reforzar con colorantes ese color para que más o menos aprecie el mismo color al cual siempre ha estado asociado. Y por último también y no menos importante es que colores atractivos tanto en producto como en envases y en embalajes favorecen el marketing y de ahí también que se favorezca la investigación el desarrollo y la innovación y sea uno de los campos de más estudio en la actualidad que es el color en los alimentos. Pero el color también en el mundo de la alimentación nos sirve para otros aspectos como puede ser ponernos en alerta de el contenido de determinado tipo de ingredientes. De hecho, en el Reino Unido se ha puesto lo que se llama el semáforo nutritivo en el cual nos indica con los colores característicos verde, ámbar y rojo si esos productos tienen alguna peculiaridad a la hora de su consumo. Es decir, si yo encuentro un semáforo bueno, un color rojo en unas patatas fritas puede ser indicativo de que tienen un contenido de sal muy elevado o en una bollería industrial en el cual podemos tener grasas trans o otro tipo de grasas saturadas que no son idóneas para o no son recomendables por la cantidad que tiene en su consumo. Y todo eso hace que nos pueda servir para ver si el alimento de una forma muy sencilla tiene alguna característica que deba yo considerar bien positiva o bien negativa por un exceso de algún ingrediente que pueda producir algún tipo de problemática por un exceso en su composición o bien porque es muy rico en algún tipo de nutrientes como puede ser la fibra dietética los ácidos grasos omega 3 etc. El color en sí mismo lo podemos apreciar de distintos puntos de vista. ¿Por qué? Porque el color es un aspecto de la percepción visual que permite ver a dos alimentos de forma distinta. Y también lo podemos ver desde un punto de vista psicofísico ya que está relacionada con la radiación visible. Es decir tenemos en el color varios conceptos en los cuales vamos a ir a lo largo de esta charla considerando el color es un atributo de la percepción visual humana por el cual nosotros respondemos a una longitud de onda correspondiente de 400 y 700 nanómetros. ¿Y qué implica eso? Que tenemos en el color cuatro aspectos fundamentales. Uno la física otro la química otro la fisiología de la visión y otra el aspecto psicológico de un color. La medición del color ¿cómo lo podemos medir? Pues tenemos métodos objetivos que eso es lo que a nivel industrial normalmente es lo que se suele usar y tenemos métodos subjetivos. Dentro de los métodos objetivos el que mayor se está implementando en el mundo de la alimentación es fundamentalmente la espectrofotometría de reflexión ya que mide la reflectancia a diferentes longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros y es un fenómeno estrictamente físico. y tenemos el punto subjetivo en el cual con un personal entrenado puede diferenciar las distintas intensidades de los colores y bien lo podemos hacer por experiencia previa o bien por comparación con una serie de escalas pero el problema que suele tener esto es de que la percepción visual se agota es decir llega un momento en que se satura y muchas veces las diferencias de color vamos a ver no se aprecian y puede haber fallos en la clasificación o en la medición del color como habíamos dicho el color es una sensación subjetiva resultado de una compleja serie de respuestas fisiológicas y psicológicas a la radiación electromagnética de longitudes de onda comprendidas en 400 y 700 nanómetros bajo ese criterio es decir tenemos una serie de aspectos que tenemos que considerar es una sensación subjetiva resultado de una interacción entre la psicología la fisiología la química y la física y todo ello para que nos sirve por ejemplo vamos a empezar quizá una de las partes menos conocidas y más alejadas quizá de lo que corresponde a la tecnología de alimentos que es la parte psicológica del color es muy importante esa parte porque nos puede ayudar y condicionar a la hora de la investigación desarrollo innovación de un alimento los colores en sí mismo son indicativos muchas veces de estado de ánimo y eso hace que el alimento pueda transmitir a través del color distintas características por ejemplo el amarillo nos transmite optimismo y juventud el rojo es un aspecto romántico femenino el naranja es una acción inmediata de comprar de comer de amistad en el rojo es la urgencia de la compra y la pasión en el caso del azul es una seguridad y una garantía el caso de verde es saludable el caso del púrpura es la tranquilidad la calma y el envejecimiento en el caso del negro es selecto y lujoso y en el caso del blanco por ejemplo es pureza con este tipo de características nosotros nos podemos dar una idea de qué tipo de alimentos más o menos podemos estar hablando por ejemplo en el caso del naranja una acción inmediata de comprar comer y la amistad pues sería el prototipo de muchos de los alimentos que están en el fast food es decir en la comida rápida y ahí tenemos por ejemplo el caso del queso que se utiliza normalmente en los los nachos el queso fundido que tiene un color naranja el queso de muchas de las hamburguesas que es de queso tipo americano y de hecho incluso como logos de muchas de las empresas justamente de comida rápida en el caso por ejemplo del rosa lo tenemos muy asociado al entorno femenino de la población y muchos de los alimentos que se desarrollan en la actualidad destinados al público femenino incorporan fundamentalmente en envases el color rosa y lo tenemos asociado en la mayoría a ese tipo de cuestiones lo mismo pasa con el color rojo en el cual normalmente está enfocado en una gran parte hacia el público masculino y en el caso de las marcas o los productos que queremos que sean de alta gama solemos ponerle en la etiqueta alimentos perdón una coloración negra es cierto que por ejemplo hay muy pocos alimentos de color azul hay algunas vallas exóticas o en el caso del arándano en el caso del morado también son difíciles pero en el resto de colores normalmente solemos tener de distintos tipos quizá una de las empresas y sin ánimo de hacer publicidad desde luego en este tipo de cuestiones es esta marca de bebidas refrescantes en las cuales utilizan en su estructura distintos colores ya pasando del aspecto psicológico en el cual nos puede indicar de acuerdo qué color poner de acuerdo a la población a la que nosotros vamos a incorporar luego pasamos a la parte de la definición física del color el color en sí mismo desde un punto de vista físico se considera un fenómeno de superficie de un sólido opaco donde la luz incidente puede sufrir procesos de absorción reflexión o dispersión pero con muy poca transmisión realmente estamos hablando de que en primer lugar necesitamos a un sólido que será el alimento hemos dicho que es un fenómeno de superficie efectivamente de acuerdo a la interacción que existe entre la luz y la superficie del alimento las propiedades ópticas del mismo van a ser muy distintas y otro aspecto importante a considerar en el alimento es la estructura del mismo no es lo mismo tener una barra de mantequilla ó una manzana a tener azúcar ó tener café en polvo la interacción de la luz en superficie de este tipo de de estructuras sobre con la luz hace que el color se pueda ver de formas completamente distintas así nosotros vemos que el color naranja se ve naranja ¿por qué? porque una vez que se descompone el prisma perdón la luz en las distintas longitudes de onda estas prácticamente se absorben y la única que se refleja es lo que nosotros vemos en ellas pero nosotros podemos engañar o modificar o ver un color de forma igual y sin embargo no ser lo mismo ¿y de qué depende? de la luz incidente habíamos dicho que era un fenómeno de superficie de una luz incidente y la luz nosotros consideramos o en general el público considera que hay un asol o hay un asol tipo de luz sin embargo nosotros tenemos distintas tipos de luz o distintas fuentes de luz y por ello muchas veces nos encontramos que un alimento nosotros en el supermercado lo vemos exactamente igual pero cuando nosotros salimos al exterior cambia radicalmente y ya no se parece o encontramos diferencias entre un color y otro muchas veces eso se ve más quizá o nos hacemos más caso en la ropa que realmente los alimentos de ahí tenemos distintos tipos de fuentes de luz y tenemos distintos iluminantes de hecho tenemos los que normalmente utilizamos en tecnología de alimentos por ejemplo es el D65 que es el de la luz solar o el iluminante A que es la bombilla de Tusten o la de 100 vatios que nosotros pues prácticamente en muchas de nuestras casas todavía mantenemos cuando un objeto ante dos iluminantes iguales nosotros vemos lo mismo decimos que tiene un metamerismo de iluminante pero también en la iluminación en el color hay otro aspecto importante que es quien lo ve es decir no hay color sino hay una luz que lo ilumine un objeto sobre el que interactúe pero necesitamos a alguien que lo vea que es el observador y el observador también tenemos de dos tipos el observador dos grados y diez grados que van relacionados con el ángulo en la fobia del ojo en el cual se recibe la la fuente de luz cuando con dos observadores el color es exactamente igual llamamos que es un metamerismo de observador eso también nos sirve muchas veces a la hora de poner los alimentos en exposición a la luz aquí podemos ver como la distribución espectral del iluminante D65 y del iluminante A es muy distinta me gustaría hacer notar que en el caso del iluminante A tenemos una fuerte componente roja entre el naranja y el rojo lo cual hace que nos potencie mucho más los colores rojos si yo quisiera hacer que un alimento fuese mucho más rojo utilizaría este iluminante para potenciar el color rojo de un alimento como habíamos dicho ya hemos hablado del del iluminante hemos hablado del observador y ahora vamos a hablar del objeto hemos dicho que era un fenómeno de superficie y aquí hay una cuestión muy importante en tecnología de alimentos y que muchas veces no se ha valorado adecuadamente que es el fenómeno de la ultraestructura del alimento y del agua libre en superficie hablamos del agua de muchas formas del agua libre y muchas veces estamos hablando de la actividad del agua pero desde el punto de vista del color de cómo esté el agua libre o en superficie dependerá el tipo de color y de hecho por ejemplo quizá el ejemplo más claro en este aspecto es la carne en el cual de acuerdo a cómo tengamos la interacción de la estructura y el agua libre en superficie vamos a determinar el color del mismo así por ejemplo a modo de ejemplo podemos ver por ejemplo el boquerón en el cual tenemos en el lado izquierdo de su pantalla tenemos el boquerón fresco en el cual tenemos una estructura si lo podemos ver y según nosotros lo procesamos en hacer anchoa una salazón de pescado o un encurtido en vinagre vamos viendo cómo se va modificando el color del mismo así cuando nosotros incorporamos el vinagre que es un ácido y baja el punto isoeléctrico de las proteínas miofibrilares de la carne lo que hacemos es que estamos expulsando agua en la superficie con lo cual tenemos un aspecto brillante en el mismo y hace que el color sea mucho más luminoso si dejamos que pase el tiempo prácticamente entre la desnaturalización proteica de la estructura por parte del ácido acético del vinagre más el agua libre en superficie transformamos ese color marrón rojizo que tiene el boquerón fresco en un producto blanquecino todo ello gracias a la transformación de la ultraestructura y la desnaturalización proteica pero que pasa cuando nosotros potenciamos el otro aspecto es decir en este caso hemos en los boquerones en vinagre lo que hemos hecho es o podría ser también un ceviche en el caso de esto lo que hacemos es que bajamos hacia el punto isoeléctrico expulsamos el agua de la estructura y tenemos agua libre en superficie pero que pasa cuando nosotros incorporamos sal que pudiera ser los procesos de elaboración de salazones de pescado en este caso la sal incrementa la capacidad de retención de agua eso que hace que el agua que esté en superficie pasa al interior del producto y el producto se vuelve opaco y entonces ese color blanquecino desaparece porque no hay luz o sea no hay moléculas de agua en superficie que reflejen la luz y es por ello que incluso se mantiene ese color grisáceo y se potencia ¿por qué? porque hemos retirado agua de la superficie y así tenemos en la carne fresca por ejemplo el mismo ejemplo en el caso de las carnes pálidas blandas y exudativas que tendríamos la carne PCE y la carne DFD seca oscura y firme en la cual solamente por efecto del pH hace que en la PCE o pálida blanda y exudativa saquemos agua en superficie y que muchas veces nosotros lo encontramos en los supermercados que vemos esa carne rosada pálida fundamentalmente en el cerdo muy blanquecina y eso es precisamente por ahí y en el caso de la carne seca oscura y firme normalmente no se ve mucho en el caso del cerdo si quizá más en la ternera y sobre todo quizá la carne por excelencia DFD sea la carne del toro de lidia en el cual después de ser sacrificado tiene una fuerte componente roja del color si nosotros lo viésemos desde el punto de vista de la del espectro de reflexión podríamos ver que el espectro de reflexión es prácticamente el mismo la única diferencia entre los productos es el porcentaje de reflexión que tiene entre una y otra aquí podemos ver por ejemplo que en el caso de los boquerones la reflexión es muchísimo mayor que en el caso de las alazones en las cuales la reflexión de la luz es mucho menor tengan en cuenta que el espectro de reflexión suele ser la huella digital de un alimento y es por eso importante su determinación porque viendo más o menos el espectro sabemos perfectamente si estamos hablando del producto en sí mismo o si ese producto que tiene una huella digital característica ha sido modificado bien por la incorporación de algún tipo de colorante o también por si el proceso tecnológico que nosotros estamos añadiendo o usando modifica o no esas propiedades que tiene gracias a esas características que tiene el espectro de reflexión y las propiedades del mismo nos permite por ejemplo en el caso de la carne poder determinar el estado de oxidación de los pigmentos que tiene la carne si bien está en forma mayoritaria de oximioglobina que sería de color púrpura o bien en metamioglobina que estaría en color marrón o bien en la oximioglobina que sería el rojo característico de las carnes aquí por ejemplo podemos ver una carne envasada en el cual se han formado por la relación existente entre la presión de oxígeno en el producto los distintos estados de la mioglobina y como podemos determinar los estados de la mioglobina por una característica importante que son los puntos isobésticos en los cuales a determinadas longitudes de onda el valor de la reflexión es exactamente igual en cada uno de los distintos estados de la mioglobina como habíamos dicho anteriormente el espectro de reflexión es característico y nos permite distinguir el producto en que fase del proceso está así podemos ver cuando el color del espectro de reflexión es el jamón fresco cuando está salado cuando está en la etapa de possalado o realmente está en el afinado ¿por qué? porque los espectros de reflexión se ven modificados por el proceso de elaboración con esos puntos isobésticos que también ocurren no solamente en la carne fresca sino también en los productos elaborados nosotros podemos determinar distintos índices que nos dan una idea de cómo está yendo el proceso de elaboración así por ejemplo utilizando cocientes o índices de reflectancia podemos saber el grado de nitrosación del producto si nosotros determinamos el cociente de la reflectancia a una longitud de 560 nanómetros con uno relacionado con 500 nanómetros podemos ver el índice de nitrosación o IN y que nos da la proporción de pigmentos de hierro 2 nitrosados nativos y los de hierro 2 estabilizados por la nitrosación también el cociente de la reflectancia entre 650 y 570 que se llama el índice de decoloración nos determina la proporción de pigmentos de hierro 2 y hierro 3 en el producto cárnico también el cociente 630 580 nos permite determinar los cambios de color de carne fresca y cocida y la diferencia entre las longitudes de onda o las reflectancias de 630 580 la proporción de mioglobina y la proporción de oximeoglobina y metamioglobina pero eso tiene algún sentido práctico si por ejemplo esto lo estuviéramos viendo ahora mismo desde un punto de vista de la de la industria pues sí porque por ejemplo el cociente 560 partido 500 nos permite determinar el descenso el incremento o la formación y degradación de la nitrosomio globina podemos saber si la formación de nitrosopigmentos que son los responsables del color curado de los productos cárnicos es adecuada o no o si estamos entrando en un proceso de decoloración lo mismo ocurre con el cociente de la reflectancia 650 entre 570 en los cuales de acuerdo a los valores podemos saber si es el color es no curado si tiene una moderada de coloración si es aproximadamente de 1,6 si lo tenemos entre 1,7 y 2 tenemos un menos intenso pero notable color curado o si tiene un 2,2 a un 2,6 un excelente color curado eso también nos indica y nos puede servir de criterio para la estimación de la vida útil desde el punto de vista del color pero el color también nos sirve con una serie de coordenadas que los equipos objetivos bien por colorímetros o bien por espectrofotómetros nos pueden dar y así por ejemplo tenemos el índice de rojez o el redness index que es el cociente entre la coordenada rojo-verde y la coordenada amarillo-azul hay que decir que este índice solamente es válido cuando a la coordenada rojo-verde o b la coordenada amarillo-azul del espacio de color cielad son positivos porque es el cuadrante en el cual nos encontramos con los rojos y nos es muy útil porque muchas veces tenemos problemas con el metamerismo y no podemos distinguirlo como habíamos mencionado por observador o iluminante y las valores de las coordenadas rojo-verde y amarillo-azul son muy próximas y con los cocientes sí que nos permite distinguir distintas coloraciones rojas luego también tenemos el índice de blancura que es el whiteness index que es la coordenada luminosidad menos tres veces la coordenada amarillo-azul que se utiliza mucho en clara de huevo en quesos yogures en pescados blancos y también por ejemplo en el caso del bacalao o en el caso del surimi luego tenemos otros índices que nos sirven también en la alimentación como es el índice del amarillo que se puede utilizar para las yemas de huevo el índice del púrpura el índice de verde pero realmente todos estos índices el problema que tienen o la ventaja que tienen es que realmente son muy recientes entonces todavía nos falta información a la hora de su aplicación es decir muchas veces nosotros nos ponemos a comparar nuestros estudios y nos vemos en la tesitura de que tenemos muy pocas cosas que comparar y eso hace que muchas veces las comparaciones nos falte información bien es cierto que en los últimos 15 años aproximadamente el vuelco en información sobre el color es enorme y realmente cada día es difícil encontrar trabajos científicos en los cuales no incorporen el color como una herramienta habitual en la determinación de determinado tipo de propiedades en los alimentos desde el punto de vista subjetivo también nosotros podemos determinar las diferencias de color es decir que tan diferente es un alimento de otro y que herramientas tengo yo para verlo para eso tenemos lo que se llaman las diferencias de color y como determinamos pues las diferencias de color las podemos determinar de dos formas una a través de las diferencias que tiene de color en cuanto a la coordenada luminosidad es decir que tanto se desvía del patrón en la luminosidad considerando la luminosidad como un atributo de la percepción visual humana en el cual un color parece emitir más o menos luz es decir la máxima luz emitida sería en el caso del blanco la mínima luz emitida sería en el caso del negro es decir que tan brillante es en ese aspecto y así cuando la diferencia de color entre la muestra y el patrón es negativa se oscurece cuando es positiva se aclara lo mismo ocurre con la coordenada amarillo rojo verde en el cual también nos referimos en cuanto a un patrón si esa coordenada esas diferencias de la coordenada rojo verde es positiva el producto se enrojece y cuando es negativa se enverdece lo mismo ocurre con la coordenada amarillo azul que en el cuando cuando es positivo la diferencia con respecto al patrón amarillea y en el caso negativo azulea y todo ello nos sirve para decir que en unidades concretas y de forma objetiva cuanto se diferencia mi alimento o mi compuesto o mi producto con respecto al patrón y eso me permite a mí hacer las tolerancias de color ¿por qué? porque a determinadas unidades el consumidor puede determinar o puede verlas o puede diferenciarlas y muchas veces esas distorsiones o separaciones con respecto al patrón que es lo que el consumidor quiere puede hacer la selección o rechazo del mismo dentro de la luz como fenómeno muchas veces los departamentos de calidad y Dimas D se ven con muchas quejas en las cuales la gente por desconocimiento dice que en su producto hay aceite o grasa ¿por qué? porque ven un arcoiris que muchas veces se forma justamente cuando nosotros vamos caminando acaba de llover y justamente en el suelo vemos como se levanta el aceite y con el agua y vemos el arcoiris puesto ahí eso no quiere decir bajo ningún concepto que se haya incorporado aceite en el en el alimento sino que realmente es un proceso estrictamente físico en el cual en los procesos de corte nosotros tenemos la rebanadora tenemos nuestro producto y tenemos nuestra cuchilla pero muchas veces si nosotros lo viésemos al microscopio la cuchilla ese aspecto redondo que tiene las mismas si nosotros la vemos al microscopio veríamos sierras pequeños picos hemos tratado de poner una imagen aproximada de ese tipo de picos de sierras que lo que hace es que cuando pasa la rebanadora lo que hace es que hace pequeños prismas que pasa que cuando eso lo tenemos a la luz lo tenemos en un envase y lo vemos a través de la luz que hacemos que se despliegue el arco iris y es el aspecto que ahora mismo pueden estar viendo en su diapositiva y que es como he dicho anteriormente estrictamente un proceso físico bueno hemos visto la parte física que es quizá la de mayor interacción y sobre la que muchas veces trabaja el tecnólogo de alimentos para poder ver cómo afecta los procesos tecnológicos los procesos de conservación que me permitan a mí determinar la vida útil pero también tenemos la otra parte como habíamos dicho ya hemos visto la parte de la psicología estamos viendo la parte de la física y vamos a ver la parte de la química fundamentalmente el color de los alimentos desde un punto de vista químico lo debemos a dos tipos de estructuras una a los compuestos con enlaces de coordinación orgánicos y a los metales de transición que se encuentran complejados o en coordinación con moléculas orgánicas en el caso de los metales de transición estaríamos hablando en particular del grupo hemo y es el responsable del color de la carne y de muchos de los pescados y también en el caso de los compuestos orgánicos con dobles enlaces conjugados que estaríamos hablando de carotenos antocianos y otra serie de compuestos en cuanto a los compuestos con dobles enlaces pues tenemos infinidad de alimentos porque son los responsables del color del mismo quizá uno de los más llamativos para la industria española es justamente el pimentón en el cual tenemos dos pigmentos importantes que es la capsantina y la capsorubina y que lo tenemos en distintas concentraciones en el producto y dependiendo del mismo y de la estabilidad del mismo va a depender la aplicación que tenemos es decir por ejemplo aquí podemos ver distintas pilas o tolvas en los cuales tenemos distintos pimientos en los cuales tienen coloraciones distintas después del proceso de elaboración tenemos el polvo rojo brillante característico de este tipo de pimentones y luego su aplicación tenemos ejemplos como el caso del chorizo del pimentón los quesos también en algunos pescados incorpora etcétera y de como sea estable los pigmentos y la relación que tenemos con esos pigmentos vamos a tener el color de los mismos otro de los pigmentos importantes en la tecnología de alimentos es el azafrán como la especia quizá colorante más cara que tengamos y que por ese elevado precio que tiene su obtención ha hecho que tengamos que en algunos casos utilizar análogos o sustitutos de lo mismo como es en el caso de la tartracina pero es difícil de sustituir el azafrán por la tartracina porque si bien es cierto que tiene aspecto colorante gracias a la alfacrocina el azafrán además puede contribuir a dar un sabor con la picocrocina y el aroma a través del safranal en el caso del 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 azafrán realmente como hemos dicho es una de las especias más caras y sin embargo en el caso de la tartracina es un colorante sintético muy barato y que tiene muchísima aplicación otro quizá menos conocido para la industria española o en europea es la vixa orellana que en los países en algunos países anglosajones como en Inglaterra o en Holanda se llaman nato y para nuestros países hermanos latinoamericanos se llama el achiote y que tiene una gran infinidad de colorantes es una especie que tiene dos componentes importantes que son la vixina y la norvixina y que nos permite estos dos colorantes unos liposoluble y otros hidrosoluble que nos permite su utilización en distintas matrices de alimentos y aquí podemos ver que tenemos la pasta de achiote tenemos pues en la comida mexicana es muy utilizada en la comida ecuatoriana lo mismo y que lo utilizan para el queso cheddar o en el queso fundido o en algún queso holandés luego tenemos otro también muy utilizado natural que es el ácido carmínico que viene de estos insectos y que pues colonizan la opuntia índica y que gracias a ella se pueden obtener el ácido carmínico de gran utilidad tanto para bebidas refrescantes como para helados y otros incluso también en algún tipo de productos cárnicos como pueden ser algún tipo de mortadela o algún tipo de salchicha de pollo también dentro de los colorantes naturales tenemos la astaxantina y la cantaxantina que los tenemos precisamente en los salmónidos y en los crustáceos y en algunos moluscos la astaxantina es fundamental para los salmónidos ya que es el que le da la coloración característica en el caso de los crustáceos además hay una peculiaridad que es el tratamiento térmico la que genera realmente esos colores rosáceos y se debe a las caroteno proteínas en las cuales por el tratamiento térmico se liberan y generan ese color característico luego también tenemos el beta caroteno aquí tenemos en una aplicación biotecnológica que es el golden rice en el cual se sobre expresa la producción de beta caroteno en el arroz luego tenemos el color de la carne en el cual fundamentalmente como hemos dicho se debe al grupo emo y en función de la concentración del grupo emo vamos a tener distintos tipos de coloraciones vamos a pasar en el caso por ejemplo de carne de animales de abasto convencionales que serían por ejemplo los equinos hacia el conejo donde vamos disminuyendo el color realmente la carne con mayor contenido en hemoproteínas es la carne de ballena lo que pasa es que realmente el consumo de la carne de ballena está muy localizado en dos países básicamente que es en el caso de Noruega y en el caso de Japón y no son representativos del resto de los animales de abasto a nivel internacional normalmente en el color de la carne el 95% corresponde de la mioglobina el 5% de la mioglobina y el otro de los compuestos hemo presentes que son los citocromos es variable y en este caso los citocromos tienen interés fundamentalmente en el caso del hígado que se utiliza en la industrialización para hacer patés en el caso de los pescados tenemos quizá el más con mayor contenido en mioglobina que es en el caso del atún hacia los pescados blancos como puede ser la merluza o el bacalao en los cuales prácticamente la concentración de mioglobina es muy bajo y en el caso de los salmónidos en los cuales el color se debe a las deposiciones de astaxantina en las miofibrillas como ya habíamos dicho el color de la carne fundamentalmente se debe al grupo hemo y en función del enlace de coordinación el sexto enlace de coordinación que tiene el grupo hierro perdón el átomo de hierro en el núcleo tetrapirrólico que tiene la mioglobina es el que realmente nos da la coloración así cuando ese sexto enlace de coordinación está vacío estamos hablando de la deoximioglobina que es el color púrpura que muchas veces tienen las carnes envasadas a vacío cuando tienen agua estamos hablando de la metamioglobina que es el color marrón que tiene la carne y cuando ese sexto enlace de coordinación está con una molécula de oxígeno estamos hablando de la axiomoglobina que es el color característico de la carne ese color rojo hermoso que muchas veces vemos en las carnes que están expuestas en las vitrines de las interrelaciones que existan en los distintos estados de la mioglobina vamos a tener las distintas transformaciones es decir nosotros de acuerdo a la presión de oxígeno que tengamos vamos a pasar a tener los distintos colores que se pueden apreciar en la en la diapositiva inferior y todo ello se debe a como he dicho a la a la presión de oxígeno que tenemos ahí pero también el color de la carne puede estar influenciado por los tratamientos térmicos a los cuales sometemos y aquí podemos ver los distintos estados y así como pasamos a la globina hemocromógeno en el cual el hierro 2 no se ha oxidado pero tenemos desnaturalizada al grupo o a la mioglobina del grupo y esto normalmente se forma o bien por calor por la desnaturalización térmica o bien por la irradiación y tenemos el color marrón según vamos aumentando el tratamiento térmico en el cual tenemos la globina hemicromógeno que tiene el grupo hierro oxidado y desnaturalizada la fracción proteica y se debe fundamentalmente a esa acción ya pasando a los vegetales otro aspecto importante a considerar es el pardeamiento enzimático aquí por ejemplo podemos ver la manzana como se va pardeando a lo largo del tiempo y eso mismo ocurre en su industrialización ¿por qué? porque cuando entra en contacto con el oxígeno y entran en acción las polifenoloxidasas el color del producto se va oxidando hasta tener colores pardos por la polimerización de melanoides coloreados que se generan en la manzana y es por eso que el zumo de manzana que debería ser claro prácticamente tiene una coloración marrón otro aspecto que modifica el color son los tratamientos salinos aquí por ejemplo tenemos una salmuera en el cual nosotros incorporamos por ejemplo clara de huevo y vemos como ese efecto salino que provoca la desnaturalización de la estructura terciera y cuaternaria de la clara de huevo hace que esta vaya precipitando como habíamos dicho al inicio el color también en las materias primas nos sirve para su clasificación aquí por ejemplo podemos ver los distintos granos que podemos perdón los distintos colores que podemos encontrarnos en el mercado del café desde el color del grano de café verde hasta el torrefacto más oscuro como habíamos dicho también el color nos sirve para saber un poco la composición del mismo y como ejemplo tenemos al plátano en el cual según vamos viendo el estado de maduración por ejemplo cuando están verdes sirven mucho para hacer lo que se llama el plátano frito o la banana chip en el cual el contenido de almidón es mucho mayor y durante el periodo de maduración del mismo va aumentando el contenido de azúcar y así cuando el plátano está maduro realmente nos sirve para la elaboración de alimentos infantiles como purés en el caso por ejemplo ya mucho más cercano a lo que es la universidad Miguel Hernández tenemos por ejemplo en el caso del dátil en el cual nosotros podemos ver en función del color qué características tiene y si tiene mayor contenido en ácidos en azúcares por ejemplo en los de coloración verde o a los de coloración marrón en los cuales el aumento es muy importante de azúcar reductores y sólidos totales y así también como la astringencia del dátil puede disminuirse y podemos saber de acuerdo al color si nos vamos a encontrar con un dátil astringente o no por ejemplo también tenemos otra forma que es la clasificación del huevo las claras de huevo el huevo normalmente la gente pues se piensa que los huevos el color de la yema es igual en todos los países y eso no es cierto ¿por qué? porque en determinados países se buscan determinadas coloraciones hay países en los cuales les gusta que la yema sea de un rojo o perdón de un amarillo o un naranja muy intenso y hay países en los cuales prefieren amarillo en un color tenue pálido lo mismo ocurre con la piel del pollo hay países en los cuales ver coloraciones amarillas no les gusta y hay países en los cuales si el pollo no está amarillo consideran que el pollo tiene algún tipo de enfermedad es decir tenemos los extremos y en el caso aquí por ejemplo podemos ver como tenemos una escala de amarillos y dependiendo del color que tú quieras en tus yemas la alimentación animal se orienta hacia ese tipo de cuestiones lo mismo ocurre con el salmón el salmón que se vende en los distintos países difiere de acuerdo a la coloración que en ese país prefiera y muchas veces vemos como hay salmones en el mercado nacional en el cual cuando tienen una coloración sumamente pálida realmente el consumidor no los quiere y suelen quedarse en las pescaderías porque no se venden y hay países en los cuales se busca un color rojo del salmón muy intenso porque se aproxima más a lo que serían los salmones salvajes aquí tenemos una carta también en cuanto a las distintas coloraciones del café en el cual podemos también elegir de acuerdo a las características del consumidor y el tipo de café que uno desee podemos elegir los distintos y de hecho muchas veces hay determinados por ejemplo en el caso del chocolate se compra en algunos países se compra por las coordenadas objetivas luminosidad la amarilla perdón la coordenada luminosidad una coordenada rojo verde y una coordenada amarilla azul determinada o un croma a un tono determinado aquí en este caso por ejemplo también podemos ver cómo el color sirve en el caso concreto de la luminosidad y el índice de blancura o grado de blancura podemos determinar si por ejemplo la sepia el proceso de pelado se ha efectuado correctamente o el proceso de blancamiento del surimi sobre todo cuando es de pescado azul se ha efectuado correctamente pero también se puede utilizar en las masas de pan y en algunos otros productos bueno pues con esto agradezco la colaboración yo formo parte del grupo Ipoa no sé si lo comenté al inicio mi nombre es José Ángel Pérez y somos un grupo multidisciplinar de la Universidad Miguel Hernández en la cual en la Universidad Miguel Hernández se hace investigación desarrollo e innovación y el grupo Ipoa en color es una opción muchas gracias por su atención y en el correo electrónico ja.pérez arroba umh.es pueden hacer las consultas o las preguntas que ustedes estiman oportunas y que les surjan después de esta charla muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión